Con solo una mirada me hiciste saber Aquello que buscaba tras cada amanecer Después a tu lado quise empezar a hablar Y una sola palabra te hizo reaccionar ¿Qué es lo que pasa? Dame tu guasa Señale la nasa, un impulso tal vez ¿Qué es lo que pasa? Tu mirada ausente Me caigo de frente, no lo suelo hacer Llévame, guaca, peones a Mallorca Llévame, que ya no aguanto ni a mi sombra Llévame, abandóname en cualquier playa Soñaré que me convierto en ensaerrada Debo hacerte entender Que nada es para siempre Seas del norte o del este Y ese claro de tu piel Google traduce esos gestos de cartón Jugaré a ser tu gato Mirando al pucho mayor ¿Qué es lo que pasa? Dame tu guasa Señale la nasa, un impulso tal vez ¿Qué es lo que pasa? Tu mirada ausente Me caigo de frente, no lo suelo hacer Llévame, guaca, peones a Mallorca Llévame, que ya no aguanto ni a mi sombra Llévame, abandóname en cualquier playa Soñaré que me convierto en ensaerrada Me gusta estar cerquita del fin De ese nidito donde quiero morir Sin importar que sea de mí Cuando arda en fuego por escogerte a ti Escucha, repite, tu isla te dice Bajito, con miedo, cuidado que quemo Llévame de vacaciones a Mallorca Llévame, que ya no aguanto ni a mi sombra Llévame, abandóname en cualquier playa Soñaré que me convierto en ensaerrada Llévame de vacaciones a Mallorca 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 Que ses pols me fugin Les nits de Sant Joan mai van ser tan fosques Amb bares enganar de plos Es cap de setmana a l'hotel Tu ja xerrabes amb ell Es per dalt de Sasa com coles ganivet Quan l'ús ha travessat el ram d'escola Seré de nou aquell solitari Borraré tot el nostre diari I és que jo vull No plorar, ser feliç I cantar que ses pols me fugin Barra , barra , barra , barra , barra Ya sé que estic futur A callar y más puc negar. Fede de brazos perdidos y por de fuera yo mismo. No em ploraré ser feliç i cantar que ses pors me fugirá. No em ploraré ser feliç i cantar que ses pors me fugirá. No em ploraré ser feliç que ses pors me fugirá. Rapa, rapa, ralapa, 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 ralapa. Rapa, ralapa, 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 ralapa. Vestits només amb la crema de sort que si avui pica, ve la mosca. Té amb tantes ganes que arribi aquest dia. Posar-se el desit ja començaria. Per tenir un pan més amb Helena cada dia. Que aquest món el fotí per avall amb tanta tonteria. Llevamos a robar un cop més. Volem ser gent que sigui transparent. Anar a escoltar a poc a poc i no fer mal. Na, 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 na. Està la poca d'anar desbullat. Cap un i dir els teus corons, això és el que vols. Lleva't a robar un cop més. Fora temps va. Lleva't a robar un cop més. Que no ets enda. Lleva't a robar un cop més. Que no ets enda. Lleva't a robar un cop més. En tanta xarxa no sabemos quién somos Enseñagamos y nos inventamos asociaciones Somos cada pic más coñones Mostra-te el que al mes, presión auténtica, no n'hi ha más Tengo tantas ganas de poder estar content Estarás molena desmullar el que puguin dir Esteu coñones a såles del que vós Lleva't, se rabo un cop més Fora te'n pas Lleva't, se rabo un cop més Neves tan d'an dues Lleva't, se rabo un cop més ¡Gracias, culo! ¡Lleva't la rabo, un cop més! Por ejemplo, pon atención, desemboltona y bajas calzones. ¡Fen lo mismo en la camiseta! Aquí no hay por un poco de unas mamatas. ¡Y al coro, debajo de la pella! ¡No siguis pur, me cago en él! ¡Fens lo que quieras, no, porque te odiguin, ¡ribe y se feliza! ¡El nuestro bici! ¡Lleva't la rabo, un cop més! ¡Fen lo mismo en la camiseta! ¡Lleva't la rabo, un cop més! 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 ¡Fen lo mismo en la camiseta! ¡Lleva't la rabo, un cop més! ¡Lleva't la rabo, un cop més! ¡Fen lo mismo en la camiseta! ¡Lleva't la rabo, un cop més! ¿Cómo agradaría un amor para su vida? Serán estrellas fugaces rodeando lo que tú haces Las que dan ese toque de arte a tanto amor Vivimos momentos salvajes de no poder más, de no controlarse De por mucho que quieras besarte acabo peor Y ahora me das tu boca a cada instante ¿Cómo no quererte cuando sin verte puedo tocarte? Mirarás tu estrella ¿Cómo su luz te hace daño de tanto que verte en la niebla? Mirarás tu estrella Solo te quiero llevar un poquito más lejos y vuelo Moría por regalarte un mundo aparte Con mis brazos rodearte Y decirte que no, que no puedo dejar de mirarte como mi otra parte Vivimos noches felices Los fines de semana tristes Esperando como me dijiste una vida mejor Y ahora me das tu boca a cada instante Mirarás tu estrella ¿Cómo no quererte cuando sin verte puedo tocarte? Tocarte Mirarás tu estrella ¿Cómo su luz te hace daño de tanto que verte en la niebla? Mirarás tu estrella Solo te quiero llevar un poquito más lejos y vuela Tienes esa bonita forma de querer Todo al detalle y con cuidado me haces ver La pena bailarás Mirarás tu estrella ¿Cómo su luz te hace daño de tanto que verte en la niebla? Mirarás tu estrella Solo te quiero llevar un poquito más lejos y vuela Un poquito más lejos y vuela Un poquito más lejos y vuela Solo te quiero llevar un poquito más lejos y vuela Un poquito más de costumbre ¡Vai tener muy mal la pancha toda aquella semana que habían quedado! Em feia riure pa'l'carrer, anàrem a fer un café i m'agafares de la mano ¡I así va a comenzar! ¡No acabará más! ¡Totas un de las fronteras! ¡Pasar en la mia vida! ¡No hay por! ¡No hay presa! ¡Oh! Oh, es el meu atac de cor, es el meu atac de cor. Et tembútu. Y atiramos juntos a la lluvia, y atiramos juntos a la lluvia. Pense en tu. Pense en tu, 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 tu. Pense en tu, 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 tu. Pense en tu. La primera vez las cosas tremolaban era pam, pam, pam. La piel era tan fina como la lluna que ilumina los locos por terras. Papallones vol en baixa, vol d'anar senza tornar al teu calaix. Miradas que son tan teves, ses estrellas de los teus ulls, me travesa por. Tu ets el meu atac de cor, tu ets el meu atac al cor. I et llenem junts a la llum, i et llenem junts a la llum. Tinc tota sa sort del meu redor, ja no sé estar sol entre els teus braços so fort. El món és que aquí per demanar, em llevaré a tu fin de sa mort. Oh, tu ets el meu atac de cor, Tu es un meyó atacalco Oh, 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 oh Vierge de un júnza la yú Vierge de un júnza la yú Oh, 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 oh Tu es un meyó atacalco Tu es un meyó atacalco Oh, 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 oh Vierge de un júnza la yú Vierge de un júnza la yú Oh, 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 oh Tu es un meyó atacalco Vierge de un júnza la yú Oh, 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 oh Dime que no te irás, que te quedarás, dime que serás grande Como las estrellas que colorean nuestras pieles morenas Dime que cada noche pensarás en verme que acaricio tus orejas Que les doy mordisquitos pequeños a cada una de ellas Y ahora que dejamos el papel que no hay público enfrente y sudamos a muerte Sabré que te quiero lo suficiente y decirte Que me vuelves loco y no te saco del coco, quiero todo contigo, nada fingido Dame, 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 dame tu lengua, mi licio Que me vuelves loco y no te saco del coco, quiero todo contigo, nada fingido Dame, 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 dame y mi frente en tu ombligo Será tan real, será tan genial verte tan normal cada día como mi princesa Cantar canciones y hacer el amor hasta que nos duela la cabeza Y mira por donde tú me gustas tanto que aún me pregunto qué me está pasando Quédate a dormir esta noche y fú, 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 fú Dejamos el papel que no hay público enfrente y sudamos a muerte Sabré que te quiero lo suficiente y decirte Que me vuelves loco y no te saco del coco, quiero todo contigo, nada fingido Dame, 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 dame tu lengua, mi licio Que me vuelves loco y no te saco del coco, quiero todo contigo, nada fingido Dame, 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 dame y mi frente en tu ombligo Nunca nadie me hizo perder La moral, la razón a la vez Y ya no tengo duda, te prefiero desnuda Agarrando a tu cintura, es mi montaña rusa Sin prisas te espero para que esto sea eterno Oh my God Que me vuelves loco y no te saco del coco, quiero todo contigo, nada fingido Dame, 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 dame tu lengua, mi licio Que me vuelves loco y no te saco del coco, quiero todo contigo, nada fingido Dame, 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 dame y mi frente en tu ombligo Tenim la serra i cala amb un dragó Tenim meravelles que valen un món Tenim les ganes intates de volar Ai quina pau Quina pau Me fas tatatatà, tan enrampat, patat, patat Tenim els coquerolls, tenint ses panades Bunyols de dintre amb por de temporada Respira'm un aire, collono Tan bo com tu Tan bo com tu Quan me cloques un oi Quan me cloques un oi Me llevaré ses joquines Correré cap a saigua i voltant me tiraré en boba Podrás venir tan bé sa locura més bona és divina quan es compartida A jo me'n fot, a jo me'n fot Si torno al dia son, és punyatero o reggaetó A jo me'n fot, més ben igual Si davant en la mà, tu i jo, cap picó d'amor Tenim la seu taronjes de soia Tenim el galof i patató de sa pobra Els altres no poden dir lo mateix Orgull de veure sa vida Més fàcil que un pepe peix Més fàcil que un pepe peix Me llevaré ses joquines Correré cap a saigua i voltant me tiraré en boba Podrás venir tan bé sa locura més bona és divina quan es compartida A jo me'n fot, a jo me'n fot Si torno al dia son, és punyatero o reggaetó A jo me'n fot, més ben igual Si davant en la mà, tu i jo Sa llista és molt llarga, casquets infinit de coses superguapes, coses que no flipes Sa gent que pastura, s'ho pensen i miren Que és lo que els hi passa, a tira pa'ls mos diuen Joder, que bonito, esto es cojonudo I si me quedo, ja la península que li den por culo No facis bromes, que no hi caben tots Torna quan vulguis per la festa en amor Cap i col d'amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!